¡Suscríbete al canal! He visto que en ciertas circunstancias es muy muy buena y es Twitch 3 estrellas Vas a estar viendo la composición justamente en pantalla, cuál es el armado, posicionamiento y más o menos qué objetos son los que lleva esta composición Cabe mencionar como siempre que los objetos pues dependen mucho de qué tipo de partida, la verdad puedes variar uno u otro objeto, posicionamiento pues también todo esto cambia dependiendo de cada partido, ok? Pero bueno, mira, perfecto, justamente me dan, oh mira, es que más suerte no puedo tener, me dan tanto Twitch como Varus de inicio y Zaylas que inclusive puede llegar a funcionar juego temprano Por si salimos con salida de Astrales justamente, ok? Así que bueno, creo que vamos a ir por este camino pero bueno, aún hay que ver, esto es filo del ejecutor Vamos a meter Vladimir para meter ahorita Astrales con Varus y luego bajamos Twitch a nivel 4, ok? Y bueno, hay que ir preparando matones y cositas por si no salen las cosas como planeamos, ok? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer, ok? ¿Por qué Twitch? ¿Por qué Twitch está bueno? Bueno, es que la verdad es que Twitch siempre ha sido bueno, pasa que como es una ficha de coste 2 de reroll, ya sabes lo que yo opino de estas compos de costes 2 A mí no me encantan, a veces se me hacen algo débiles porque tardan en salir y para cuando te salen ya la gente va muy fuerte Pero bueno, si te salen relativamente pronto y tienes buenas cosas para jugarla, no se complica mucho la partida, ok? Pero en fin, vamos a bajar entonces 3 Astrales para empezar a generar un poquito de economía con ellos Y ya iremos viendo que nos dan ahorita los Minions, ok? Este, me quiero vender esto y vamos a comprar mejor estas fichas Que son un poquito más útiles para, pues en sí, en general son mejores fichas, ok? Pero bueno gente, aprovechar la etapa de Minions para desearte un buen provecho si estás viendo este video Mientras comes, desayunas o cenas, muchísimas gracias por apoyar este contenido en tu hora sagrada de la comida Muy bien, ok, nos dan armadura, excelente, este, no tenemos para ser objeto completo, eso sí Es lo único malo, ahm, mira, mejoras de equipo, perfecto, este es buenísimo 250% adicional del efecto de gremio y además me da un Twitch Es el aumento perfecto para jugar justamente Twitch 3 estrellas, vamos a tomarlo entonces Ahm, y vamos a subir de nivel, vamos a meter Twitch y por ahora esta va a ser nuestra mesa, ok? Podría cambiar a Nidalee para sacarle el guantelete Y podría llegar a ser hasta 10 de oro si gana la ronda, no? Sí, ahm, vamos a hacer esto entonces La vendemos, vamos a comprar esto por si ya hacemos a perder y nada Si ganamos hacemos 10 de oro gente Ok, bueno, mira, vamos a poner el guantelete en Twitch porque recordemos que el aumento de mejoras de equipo Se aplica siempre y cuando el campeón tenga un objeto equipado, ok? 35 de armadura y 250% de el mismo beneficio de gremio para el mismo Que quiere decir que si Twitch tiene un, da un 11% de velocidad de ataque a todos los campeones Bueno, Twitch va a recibir ese 11% más un 200%, ok? Mira, excelente, encima ganamos hacemos 10 de oro Digo, va a recibir esa velocidad de ataque un 250% más efectiva Mira, encima Zippy, brother, what the fuck? Pues nada, vamos a quitar astrales y metemos a Zippy Brother, qué suerte esto, eh? Zippy muy pronto en la partida es bueno, de hecho le puedo llegar a poner armadura también Para que, este, hacerlo un valor del titán Y además, sobre todo, eh, para ahorita para, desde el juego temprano Para que vaya aplicando el aumento de mejoras de equipo, de gremios Vamos a ver un poquito cómo está esta gente, ok? Creo que estamos bien de este lado A ver si podemos ganar la teamfight Ok A ver, este tiene ascenso Es nivel 4 Uf, es que, a ver, tiene toda la mesa al 1 Te digo, es que me da un poquito de cosa tener solamente línea frontal a Zippy Pero, Zippy la verdad es bastante bueno Porque mira, justo gana, gana escudo cuando ultea Y a veces, a ver si vuelvo a ultear acá Da para ultear a veces dos, eh, dos veces Entonces, este, te terminas teniendo una muy buena línea frontal solamente con él Pero nada, por ahora estamos súper bien A ver gente, vamos a qué tal por acá Nos toca alguien con 4 fichas 2 a nivel 2 estrellas Tiene un sac con Tiny Titans Ok Eh, valor del titán, perdón, no, no Tiny Titans Ok, mi Zippy se está muriendo El Zac que ultea dos veces No, brother, qué robo es este, brother Zac ulteó dos veces Se alcanzó a curar dos veces Si no se llega a curar dos veces Podríamos haber ganado la teamfight Pues me ven a Sejuani Para hacer 20 de oro ¿Por qué me ven a Sejuani, gente? Si bien es un Gremi Va a salir para la composición Me ven a Sejuani Porque, eh, si bien Ocupo Sejuani Para la composición en algún momento Pero recordemos que como toda compu de reroll Hay que comenzar a generar economía Y hacer 20 de oro aquí Me va a generar dos de interés Para la siguiente ronda Lo cual voy a poder escalar muy bien Para hacer mucha economía Voy a tener que rolear muchas veces Por Twitch, ok Entonces, eh Cuando yo role por Twitch Eventualmente me saldrá Sejuani de vuelta Y como ahora no la puedo meter al tablero Pues mira Me la vendo y hacemos 20 de oro Eh, me gustaría aquí creo que Arco de oro 3 De coste 3 Arco, arco perdón De coste 3 Me viene bastante bien para ahora Porque para Twitch Plano usar uno o dos arcos Justamente Bueno, gente A ver Metí un Braum Porque literalmente No tenía nada mejor que meter Así que bueno Braum de hecho es bastante bueno Sin sinergias Aguanta mucho por su habilidad De hecho, mira Ya está aguantando Ojo acá Que este tiene muchos escudos de guardianes También tiene adrenalina del cazador Buena definitiva de Varus Eikatur de 3 fichas Sí pico jodiendo por ahí A la serie de línea trasera Mi Twitch al 2 Que ya empieza a pegar bastante fuerte Vamos Excelente Muy bien Perfecto Ganamos Lo único malo Que bueno Perdimos la ronda anterior Y ya no vamos a poder hacer Racha de victorias Pero bueno No siempre se tiene lo que uno quiere Ok Perfecto A ver Más suerte no puedo tener Jace Nivel 5 Más suerte no puedo tener Brother Soy un desgraciado Yo sé que justamente Ahorita estoy diciendo Que soy un suertudo Y que todo me sale Pero brother Esta es una de mil partidas Que tengo al día Casi nunca tengo tanta suerte Bien A ver qué tal por acá Este brother de nivel 5 También tiene lagunas Tiene una línea frontal Mucho más débil Que el resto Así que a este Hay chances de poder ganar Zippy ya línea trasera Mueve mal Fight sin voltear Definitiva de MJ Se cura un poquito Viene otra definitiva Más de Zippy Twitch ya empieza a pegar Bastante duro por ahí Excelente Bien Ganamos Muy bien Perfecto Perfecto 1600 Muy bien A ver Espadón Armadura Y arco curvo La verdad me llaman Muy muy buenos objetos Vamos entonces a hacer Filo del infinito Twitch Vamos a ponerle el arco curvo A él Y esta otra armadura A Jace Para que empiece a aprovechar El mejoras de equipo Recordemos Un objeto Al menos Al menos uno No significa que solamente Uno solo Porque luego me dicen Mucho eso Oye Baker Solamente un objeto Y ya No Al menos un objeto O si tiene dos O tres O cinco objetos Que se yo Da igual Con que al menos tenga uno Ya se activan Este tipo de aumentos Que son como esta De mejoras de equipo Este Fuck hermano Este coso Mejoras de equipo Implante cibernético Enlaces O sea todo lo que te pide Un objeto Un campeón Con tan solo uno Ya está Ok Vamos a ver que tal Acá justo me toca Este brother Que está Con esta Esta cosa Cota de espinas Me aguanta mucho El daño crítico de Twitch Pero bueno Ya se murió por ahí Jace también Que ya muere Mi Varus más de lo mismo Se empieza a curar mucho Su Varus Su Varus Su este ¿Cómo se llama este bicho? El Vladimir brother Ok A ver La verdad Feo perder Está feo perder Pero matamos a muchas fichas La verdad Teniendo todo el tablero Una estrella Pero claro También hay que contemplar Que tenemos ya a Jace Y a Zipin El tablero Entonces somos mucho más fuertes De lo que deberíamos ser Regularmente A este punto de la partida A ver que nos dan De segundo aumento Que es algo bueno Armas con mira Un Una Un alcance más Y quince de velocidad Ataque No me convence mucho Creo que Tablero de fuego solares Me gusta más Este Vamos a subir acá De nivel Vamos a meter Pues Mira esta leona Que no me aporta nada Pero es una leona Al dos que tengo ahí en la banca Y si ganamos Compramos al Varus Vamos a quedarnos así Parados A ver Vamos a ver que tal por acá Contra unos guardianes Con Yone Está jugando simplemente Me imagino que está tratando De jugar O re-roll De guardianes Con Varus O transicionar A Deja Vamos a ver que tal por acá Le estamos pegando A su Yone Muy pronto Escudito por ahí De leona Aguanta un poco más Se va a morir por ahí El Yone Junto al Rakan Perfecto Vamos a ganar la team Ya no tiene daño Vamos a poder comprar Varus Para subirlo al dos Y de hecho Me está gustando Que me den Varus Muy pronto Porque en esta composición De Twitch Carry Justamente la ficha Que se lleva de carry secundario Es Varus En lugar de Shaya Muchos piensan Que se lleva Shaya Como carry secundario Cuando juegas Twitch Pero en verdad Es mucho mejor Varus Porque como no le vas a poder Poner objetos Al segundo tiro veloz Varus al menos Aporta Control de masas Vamos a empezar a rolear Gente Ya somos nivel 6 40% de prioridad De fiches de coste 2 Entonces Mira Varus al dos Perfecto Digo nivel 6 Es el mejor nivel Para este Para Para tener chances De fiches de coste 2 Ok Entonces aquí en nivel 6 Nos vamos a quedar Hasta que salga El Twitch Al tres estrellas Muy bien Este también tiene Tablero fuego solar Tiene lagunas Con kaisal 2 Tiene guardianes Una muy buena mesa Pero bueno Creo que estoy muy bien posicionado Algo que muy poca gente sabe Y es que porque no leen las habilidades Es algo importante en Twitch Y es que Twitch reduce La armadura de los objetivos Que golpea con su habilidad Entonces Twitch es bastante bueno Para bajarse campeones muy tanques Aunque no parezca Pero Twitch es demasiado bueno Justamente para eso Para bajarse a los campeones tanques Entonces no armaremos Último suspiro Porque su habilidad Ya reduce armadura Pues miran No hay Voy a tener que agarrar Resistencia mágica Porque le podemos sacar Mucha utilidad A esta resistencia mágica Una Podemos hacer el huracán Que necesito en mi Twitch Dos Puedo llegar a ser Una garra dragón Puedo llegar a ser Una gárgola O sea Tengo muy buenos objetos Para armar con la resistencia mágica Vamos a seguir rolando un poquito A ver si tenemos suerte Con un par de Twitch Acá está justo uno Nada Sequani Sequani 2 Perfecto Y Uno más Este que trae También trae Dracomantes Ok Dracomantes con Leasing al 2 Bolivar al 2 también Tiene buenos aumentos Para Dracomantes Vamos a ver si podemos ganarle Su Leasing está Justo muy bien posicionado Para patear A esa no estaba mi Twitch Buen aturdimiento de Varus Por ahí Vamos a ver si podemos matar a Leasing Se está curando Con sale pistola Hextech Bolivar que también está haciendo buen daño A ver si se muere Leasing No Patada Bluetooth Y por desgracia Perdemos brother El típico Leasing Dos estrellas De etapa 3 Que te quita la racha Siempre pasa Muy bien A ver ¿Qué traes tú? Este es el que va a jugar Seraphine Seraphine con Astrales Por ahora Tiene un sac muy muy tanque Tengo yo el tablero de fuego solar Lo cual me ayuda Que sus escudos y curaciones No sean tan potentes Ya le matamos por ahí A dos fichas Scarner que está a punto de morir Cuidado por ahí Que se Juani Le está pegando a Aseri A ver si le alcanza a matar Por favor Vamos Perfecto La matamos Cuidado acá Jay sigue full vida Lo cual es bueno Su sac igualmente Se está curando mucho Pero no tiene daño Solamente cuenta con los escudos De seraphine No tiene tanto daño Y Varus y Twitch Siguen full vida Esta team fight Debería estar ganada Lo único malo es eso Que no estamos en racha Brother Hemos pasado toda la partida Sin rachas Todo el rato Ganando perdiendo Ganando y perdiendo Pero en fin Vamos a seguir roleando A ver si tenemos más suerte Con los Twitch esta vez Vamos a comprar las de coste 2 Para reducir chances Nara al 2 lo quiero Pero aún no No lo quiero todavía O sea Nara al 2 lo quiero Pero cuando lo vaya a meter al tablero Para que me dé cambia formas Con Jayce ¿Ok? Estoy viendo que Pero es que nadie tiene O sea todos tienen astrales Con lagunas Y a mi no me sale en Twitch Ok perfecto A ver tenemos ya La ginzo Me necesitan buenos objetos Mira Twitch Vamos a rolear primero Y ahorita armamos objetos No los quiero No Zipidos Vamos a vender Estos Entonces vamos a poner La ginzo en Twitch Que es primordial Y que armamos Con estos objetos Puedo armar Esto capaz Capa de fuego solar Creo que es importante A esto que le hacemos De provecho Juramento Tan solo Vamos a armar Capa de fuego En el Jayce Esto podemos hacer Juramento El protector Redención Es que quiero ponerlo En Sejuani Para que también aplique Las mejoras de equipo De los gremios La resistencia mágica Me la estoy aguantando Porque te digo Que quiero el huracán En Twitch Es muy importante Creo que son los 3 mejores objetos En Twitch Ginzo huracán Más Filo del infinito Porque el filo del infinito Hace muy buena sinergia Con el huracán Y bueno La ginzo Para que ataque muy rápido Aunque pensándolo bien Creo que la cagué un poquito Gente O sea Capa de fuego solar Teniendo ya Tablero de fuego solar Fue una cagada mía La verdad Creo que no debía No creo No debía armar La capa de fuego solar Hay un pequeño error Hay un pequeño error mío Pero bueno Tú no lo cometas Si tienes ya el aumento De tablero de fuego solar No hace falta Que armes una capa O un morelo Porque ya tienes corta curación Durante 20 segundos De teamfight Entonces no es para nada Para nada necesario Pude haber armado mejor Un zéfiro Que inclusive era más útil Bueno La verdad no tenía muchas opciones Para armar Pero hay una redención Que se yo Cualquier cosa que nos aporte Más utilidad Implante cibernético Es buenísimo Gente 250 de vida Y 25 de daño Viendo que vamos a tener Todas las fichas Con objetos El implante cibernético Creo que está bastante bien Podríamos rolear Pero es que este es muy bueno Es que tenemos Sí O sea Tenemos Tenemos todas las fichas Con objetos Gente Entonces es buenísimo Este tipo de aumentos En esta composición De gremios Ok Twitch Muy bien ¿Tú qué traes? Es el tipo que está jugando El reroll astrales Ya tiene por ahí Skarner al 3 También tiene Vladimir al 3 Con muy buenos objetos Ambos Tiene su lux Esa con mana sane A ver si podemos llegar a ganarle Sipi por los aires Se está aguantando muchísimo El skarner ese No se está muriendo Ya se murió mi Jace La lux Que no se la pasa pegándola Mi twitch Por favor ya Matamos a Zaylas A ver A ver Por favor Mátenla Nice Se muere lux Se muere lux Eso es muy importante Porque así mi twitch Sigue con vida Empieza a pegar como metralleta Rapidísimo Cuidado ahí Zayla que no lo mata Brother Que locura el twitch Que locura el twitch Cuando se va a overtime Empieza a atacar rapidísimo Bueno a ver Este brother Con su reroll De guardianes Encima le sale Doble locket solari En su rakan De doble guante Tiene ya Deja con ginzo Y el objeto este De los brios Kama tiene muchísimo Muchísimo Morte este brother Pero muchísimo Es nivel 8 O sea me saca Dos niveles de ventaja Tiene 50 de oro Quien sabe cuánto Cuánto oro tenga Pero tiene más de 50 Esto está complicado de ganar Aún le quedan los escudos De brown Y además le queda El de laidas Pues nada Nos toca perder Por desgracia esta teamfight Vamos a vender esto Para hacerlo 50 de oro Quiero un arco Quiero un arquito Estos dos A ver si me dejan uno A ver justo me quitan ese Ok este güey no se movió Perfecto Tenemos arco curvo Entonces ya podemos Armar el huracán Para nuestro Twitch Pasa que Aquí Es el dilema Que siempre tengo En este punto de la partida Final 2 No lo queremos aún Es Armar el huracán O esperarnos A ver si nos sale Objeto radiante En el tesoro del dragón Porque si sale Objeto radiante Prefiero ponerle Un objeto radiante A mi No me sale en Twitch Prefiero ponerle Objeto radiante A Twitch Antes que armarle Un huracán Normalito Ok entonces Por ahora No voy a equiparle Objetos a Twitch Para ver si tengo La suerte De que me salga Objeto radiante Y salga Salga algo bueno Mira este posicionamiento A ver si me toca Este brother Que quería que me tocara Mira justo De este lado Seri no debería Debe ultear Donde está Twitch Entonces podría Llegar a ganar La teamfight Mira ya viste El ulti de ahí Donde estaba Varus Es donde estaba Mi Twitch Entonces ahí Estaría recibiendo El daño De Seri Justamente Bien Ahora mi Twitch Está pegando Su Seri La matamos Muy rápido Perfecto J sigue con vida Corta curas Aplicando Otra finalidad Más de Zipi Bien Ganamos Perfecto Siempre hay que estar Al pendiente de eso Gente Estar scauteando Estar viendo Que hacen los rivales Donde se posicionan Para nosotros También cambiarnos De lado Y no perder Rondas Pues a lo tonto Ok No me sale aquí Pero me falta Bardo Creo que solamente Bien gente A ver que tal Por acá Contra el Ising Dos estrellas Me falta tan solo Un Twitch Para el Twitch Tres estrellas Esperemos que suceda Pronto A ver que tal Por acá Definitiva Demi Jace Ising que no Patea línea trasera Eso está bastante bueno A ver por acá La siguiente patada Tampoco va a patear Ni a Twitch Ni a Varus O no debería Ahí lo tenemos Muy bien Perfecto Posicionamiento Esta vez bastante bueno Contra el Ising Le vamos a ganar Esta vez Porque no pateó Nunca ni a Twitch Ni a Varus Ah es buenísima Buenísima A ver que nos dan Ahora en el tesoro Del dragón Ok Perfecto Es del caos Estos objetos son buenos A ver Tres Cuatro Cinco Seis Todos son daño mágico Este es muy bueno La garra dragón Va a ser muy buena Porque todo el mundo Está jugando daño mágico Entonces vamos a poner El huracán Entonces en Twitch Estos objetos en Jace Y el zéfiro Lo más probable Es que lo ponga En Varus Para que aplique El implante cibernético Vamos a rolear Por el Twitch Que nos falta gente Este Nada al 2 Supongo que ya Porque no tarda mucho En salir del Twitch Y nada es mi siguiente upgrade Fuck hermano No me está saliendo Por favor Jueguito Por favor Jueguito Jueguito por favor Dame algo Ok Perfecto Twitch Tres estrellas Estaba haciendo desear Pero lo de siempre A mi me cuesta mucho Vamos a subir de nivel Por cierto Me cuesta demasiado A mi subir fichas Al 3 Brother Por eso es que No me sueles ver jugar Con posiciones de re-roll Porque Tengo una pésima Pésima suerte Para jugar este tipo de cosas Muy bien gente Vamos a ver que tal por acá Vamos a levantar Creo que a la Oshin No Vamos a levantar al A la estatua Ni modo Igualmente ya tenemos Twitch al 3 Que mira lo rápido Que se baja Ese Aidas No le doy tiempo Ni siquiera a adultear Ahora con el huracán Golpeamos a dos fichas Al mismo tiempo Vamos Nos bajamos a Shyvana Bastante Bastante rápido Definitiva de su Oshin No va a alcanzar A matar a nadie Y ganamos la ronda Y no solo eso Lo matamos a este brother Estoy pensando Si quedarme el Hecarim O hacemos Mejor interés Creo que mejor hago interés Porque Es que quiero NAR Si 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 Es que mira Hecarim 2 Está bueno Pero me da Jinete Para Sejuani Pero NAR Me da Cambiaformas Para Jace Y Jace es una ficha De coste 4 Es gremio Y además Tiene 3 objetos Entonces prefiero potenciar A Jace Antes que potenciar Una Sejuani Que es de coste 1 Ok Acá hacemos 20 de oro Trataremos de subir A nivel 8 En la medida de lo posible Y a partir de ahí Iremos hacia nivel 9 Para que nos salga el bardo A ver gente Veamos que tal por acá Contra los astrales Estamos muy bien Posicionados Vamos a levantar Por ahí al Vladimir Muy bien Le van a pegar al NAR Y a Sejuani Definitiva de Jace Ya salta por ahí NAR Un ulti la verdad Bastante malo Twitch que se empieza A bajar muy rápido A los tanques Con su habilidad Que reduce armadura Le pegamos a Zom Lo matamos Le estamos pegando A 2 Twitches Al mismo tiempo Es que estos 3 objetos De Twitch Para mi son Increíblemente buenos Hacen una sinergia Espectacular Por ahí podemos llegar A cambiar el Fear El infinito Quizás por un Verdú El gigante O quizás no armar El huracán Y también poner un Verdú El gigante Para bajarnos Pero así a las fichas De 3 estrellas Ok a ver Por acá nos toca Contra el bot Nos toca justamente El de guardianes Le vamos a levantar Al Nasus creo ese Si levantamos un Nasus Por desgracia Muy bien posicionado Este brother por acá La Deja Que le está pegando A mi Jace Que tiene la garra dragón Así que va a tardar Mucho en bajárselo Twitch que se empieza A matar muy rápido A los guardianes Nos queda el Aidas Al 2 con Warmox Y garra dragón Tiene demasiado escudo Este cerdo Menos mal es el bot Entonces por ahí Podemos llegar a ganarle Bien se muere Aidas Perfecto El Twitch empieza a pegar Ya rapidísimo Hasta aquí a la Ginzo Nada buenísima Ya cuando hasta aquí A la Ginzo Twitch Es muy muy complicado Perder la teamfight Agarro otro Zephyro El ZZRot me gusta Pero otro Zephyro Creo que me aporta mucho Es que estaba pensando En ZZRot Para aplicarle limpio objetos A Sejuani Quitarle la lágrima Poner ZZ en Sejuani Y la lágrima en Bardo Apenas me salga Vamos a hacer 50 por cierto Pero te digo Creo que doble Zephyro Me viene espectacular Además mira Podemos hacer esto Para levantar a ese Lee Sin A ver ok Justo me toca el de Lee Sin Vamos a levantarlo entonces También levantamos a Ezreal Muy bien A ver Nos bajamos rápidamente al Z Definitivamente su Bolivar Que ya está al 3 Pero no tiene objetos One sheteamos Al Graves ese Al 2 que tienen ahí atrás Muy bien Vamos Lee Sin está pateando bastante troll Twitch empieza a pegar rápido Nada Perfecto Ganamos la teamfight Sin problemas Me están dando ganas De subir al 8 aquí directamente Y meter No sé Un Hecarim o algo Pero A ver Me toca contra ese En verdad no Porque Hecarim no aporta Nada contra este A este ahora si hay que levantarla La Seraphine Me toca 100% contra él Entonces vamos a levantar A Zack Y Seraphine Que son las fichas Más importantes Porque uno es el tanque Y el otro pues es el carry Entonces algo así Esto más cerquita Y Twitch un poco más lejos A ver No se movió Lo cual es bastante bueno Perfecto Le levantamos a los dos Matamos rápido Al muñeco de práctica Le empezamos a pegar a Jace También matamos ya a Pantheon Se muere Se muere Bien Se muere Uti de su bardo Que si me puede joder bastante Pero bueno Mi Twitch sigue a salvo Lo cual está bien Zipi jodiendo Por ahí con sus aturdimientos Se cura el Jace Nada Buenísimo Eso la ganamos Y mira que le ganamos Una de las combos más fuertes Del parche Que es Seraphine Que se volvió a poner Bastante rota Ok Perfecto A ver Nos dieron Sanguinaria Lo cual es buenísimo Para nuestro Zipi Vamos entonces acá A subir a nivel 8 Y Mira justo me sale El perfecto Bien gente A ver Posicione Super super mal Pero al menos Le alcanzamos a levantar A la Teja Ok También levantamos una Leona Mi Jace está muy mal posicionado Porque apenas va a esparcir El cortacura de la capa Ahí donde está Tiene 3 objetos Increíblemente buenos O sea Literalmente tiene objetos Perfectos Su Aidas Literalmente objetos perfectos Warmon Guerra Dragón Y Cota de Espinas Que la Cota de Espinas Me hace un counter gigantesco Porque mi Twitch Le reduce el golpe crítico De 100% 80% De efectivo Entonces Es bastante jodido La verdad Pero bueno A ver Empiezo a pegar rápido A mi Twitch Ya no tenemos línea frontal Aún le quedan escudos De guardianes Ay brother Este está muy complicado ¿Cómo le vamos a ganar a este? Es que vi todo lo que se puso Escudo Ok Perfecto Levantamos tanto Lee Sin Como Yasuo Y estamos muy bien posicionados Esperamos que Lee Sin No patee donde está Twitch Va a patear esa línea trasera Vamos Dale Perfecto Muy bien El Nara ahí distrayendo También Zipi distrayendo un poquito A Lee Sin Y otra patada más Esa línea trasera Una vez más Vamos Uy 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 Se movió la línea frontal Muy rápido La patada de Lee Sin No va a ser buena Dale Dale Una patada de Lee Sin Ganamos Muy bien Y lo matamos Este brother Este brother era muy peligroso Menos mal Nunca sacó Lee Sin 3 Porque Lee Sin 3 Si nos puede One shitear Al Twitch De manera muy rápida Y eso si nos jode Pero infinito A ver gente Traté de meterle El Zephyr Y justo me puso Leona ahí Que perro Wey Me puso Leona Y lo cambió Por Deja Pero bueno Mira Zipi Por allá Aturda Deja Con lo cual Nos gana tiempo Tengo a Jace Al 1 O sea Literalmente No más leo Un Jace Más Desde el que Me salió De nivel 5 Ya no hemos visto Más Jace Eso si está Un poquito jodido Ocupamos a Jace Al 2 Pero bueno Twitch empieza A bajarse A todos Le está pegando Con Huracán A Deja Pero Deja Le está pegando Directamente A Twitch Fuck hermano Claro El segundo golpe Del Huracán Es más débil A ver La Teamfight No estuvo tan A ver Creo que le podemos Ganar Si te das cuenta Le estábamos ganando Pasa que si ocupamos Al Bardo Y quizás A Jace Al 2 Uff Redención Me encantaría Pero otro Zephyro Es que Redención Me ayuda mucho Brother Va a ser Redención Es que Redención Es muy buena Gente Porque Te da un 20% De reducción De daño Ataques en área Entonces justamente Contraidas Es buenísimo Así que Vamos a Podría subir Inclusive acá De nivel Ahora tenemos suerte Con el Bardito O una Shaya O que se yo O Soraka Inclusive Creo que es buenísimo Soraka es muy buena Bien gente A ver que tal por acá No le clavo El Zephyro Esta vez movió A Deja del lugar Este Redención Lo está haciendo muy bien Ok Tengo que estar más atento Porque se está posicionando Bastante bastante bien Pero bueno Al menos mi Twitch Esta vez está lejos De su Deja Entonces no le va a pegar La definitiva Deja Que de hecho No golpea a Twitch Las curaciones de Soraka Que fueron bastante buenas A ver acá Le estamos pegando al Aidas Ocupamos que se lo baje rápido Twitch Pero es que está muy tanque Zephyr que Ya se murió el pobrecito Mi J salió Aguantando como un campeón Entre 5 fichas El Aidas Que aún no se muere Soraka Que sigue curando Brother Ese Aidas Dios mío Lo que tanquea A ver Twitch Ojo Cuidado Cuidado Twitch está pegando rapidísimo Vamos Bien Ok La clave está entonces En mantener Twitch Alejado de Deja Lo más lejos posible Estral 2 Y Soraka Es que a ver Tiene una cosa Hasta voy a quitar Estral Por Bardo Cuando me salga A ver Vamos a ver si le clavamos El Zephyro Perfecto Le clavamos el Zephyro Frontal Zephyr por ahí aturdiendo A Deja Jodiendo un poquito Ya se muere por ahí Rakan Se muere Zack Solamente queda Leona y Braum Bueno y el Aidas también Zephyr sigue con vida Lo cual es bueno Jace también sigue con mucha vida Aturdimiento de Varus Más curaciones de Soraka Zephyr se mantiene Todavía con vida El Jace también Brother Es que si tuviese Jace al 2 Esto sería una historia Completamente distinta A ver Twitch A ver Twitch Varus 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 Aturde 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 No Que falsedad 17 de vida Brother 17 años Amos inocencia Ok A ver Mejor azul Si sale Bardito La cosa cambia Creo yo A ver Bardo Por favor Jueguito No No Te vas Soraka Podría vender esto Y subir Soraka al 2 Brother Pero es que si pierdo la ronda Si voy a ocupar al Jace Esto para Para ti Si voy a ocupar al Jace Entonces no sé Si vendérmelo La verdad No sé A mí me da que no Hay que vendérselo A ver Vamos a posicionar Esto ¿Qué? What the fuck ¿Por qué se rindió?